El inesperado desprecio de una de sus nietas a la reina Sofía delante de Felipe VI. La aparición de la reina Sofía en la entrega de los premios Princesa de Asturias, acompañando a su nieta Leonor, ha dejado una situación que ha causado impacto. Aunque la joven ha sido ampliamente elogiada por su carisma y elegancia, los espectadores han visto un momento que ha generado revuelo. En concreto, han descubierto un aparente desplante de ella hacia su abuela. Este detalle, que propició la rápida reacción del rey Felipe VI, se ha convertido en tema de conversación y crítica. Sí, tanto entre los usuarios de redes como entre periodistas especializados en la realeza. La reina Sofía se topa con un desprecio de Leonor. La reina Sofía viajó hasta Oviedo para estar presente en la entrega de los premios Princesa de Asturias, un evento significativo que se celebra anualmente. Para ella, estos galardones no solo representan una cita importante, sino una oportunidad para apoyar a su nieta Leonor, quien se perfila como futura líder de la monarquía. En este contexto, unas imágenes mostraron a la reina Emérita dirigiéndose hacia la joven. Lo hizo para darle cariño en este día tan especial. El gesto de Leonor en Asturias que evidencia que tiene a la reina Leticia como ejemplo. Sin embargo, en redes sociales se ha mostrado que este gesto se tradujo en una desconsideración. Y es que, según muchos internautas, Leonor reaccionó con frialdad al afectuoso acercamiento de aquella. Tanto es así que, en cuestión de segundos, la dejó plantada para dirigirse a hablar con su madre, la reina Leticia. La rápida reacción del rey Felipe VI en este incómodo momento fue otro aspecto que no pasó desapercibido. Al notar la distancia con la Emérita, él se acercó a su madre y la integró en la conversación que mantenía con Leticia y sus hijas. Este gesto de inclusión, que buscaba suavizar la situación y proteger a Sofía de una exposición mayor, ha sido comentado y valorado en redes. El desplante a la reina Sofía genera auténtico revuelo en torno a Leonor. En cuestión de minutos, la escena se volvió viral. Tanto es así que Pilar Eire, periodista especializada en Casas Reales, afirmó, madre mía. Sin olvidar que aparecieron más comentarios de internautas resaltando lo ocurrido. Me da pena la reina, qué feo, y, menudo desprecio. Lo sucedido plantea una pregunta clave. ¿Fue este desaire un indicio de una posible distancia entre Leonor y su familiar, o simplemente un momento mal interpretado y agrandado en redes sociales? Algunos argumentan que, debido a la juventud de la muchacha, pudo haberse tratado de un acto sin intención de desprecio. Y otros consideran que la falta de afecto hacia la Emérita podría reflejar tensiones no tan visibles en la familia. Además, esta situación tiene lugar en un contexto en el que la Casa Real está bajo el constante escrutinio de la opinión pública, con cada gesto o actitud analizado minuciosamente. Leonor podría estar adaptándose a un estilo de vida en el que la interacción familiar ante las cámaras se mantiene en un tono menos emotivo. Sin embargo, esta frialdad aparente que se vio en el encuentro ha dejado a muchos con una percepción de distancia, especialmente cuando se trata de alguien tan cercano como su abuela. En conclusión, el episodio en la entrega de los premios Princesa de Asturias ha puesto en relieve cómo cada gesto de los miembros de la familia real es analizado a fondo. La rápida intervención de Felipe VI para reconducir la situación reflejó su habilidad para mantener la imagen de cercanía familiar y reforzar la unidad en la Casa Real. Aunque para muchos, el gesto ya había dejado una impresión perdurable. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste? ¿Cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire Y nunca recordar lo que fuimos ayer Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde He logrado olvidarte, falsa mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video